Muy bien, con muchas ganas, después de haber descansado 15 días, no tenemos ninguna sensación que los maestros están listos, todos regresaron con bien, gracias a Dios, y los maestros también. Algunos vienen en tránsito todavía, pero esperamos que para mañana se regularice ya la llegada de ahí. Por eso, hemos visto que la escuela ha estado creciendo, ¿cómo está ahorita la situación de los salones, maestros? Actualmente tenemos una estructura de 12 grupos en la mañana y 4 en la tarde. Te mencionaba que queremos gestionar con la autoridad educativa, otro grupo para primero, porque la estructura es 1-1-2, entonces este año, o perdemos un tercero, entonces queremos la reposición a primer año para que el grupo de la tarde se vaya a una estructura de 2-2. Yo diría que la mitad de crecimiento es cuestión de infraestructura, nos faltan talleres, nos falta un taller básico, un taller pesado, un laboratorio, y toda la área administrativa tenemos, el área de prefectura, la dirección, la biblioteca. Estamos en crecimiento, yo espero que para el próximo año ya se venga el complemento total de nuestra plateja. Y también lo que queremos es una reestructuración de tecnologías, porque ahorita tenemos puras informáticas, puras informáticas como tecnología, pero aquí cada sección debe llevar una tecnología diferente. Háblesse de gastronomía, háblesse de mecatónica, háblesse de aparatos eléctricos, de mecánica autonómica, etc. Bueno, la cuestión académica, estamos con nuestra ruta de mejora, trabajando con los padres muy cercanamente. Sí tenemos rezago, como todas las escuelas, nuestro compromiso de zona con la supervisión es tener un promedio de 7.8. Es un poco difícil alcanzarlo, pero bueno, estamos luchando con ellos, ¿verdad?, día con día. Hay problemas de, como son escuelas públicas, no hay selectividad de nada, entonces tenemos mezcla de diferentes recursos humanos, ¿verdad?, que esa es la capacidad, ahí es donde se demuestra la capacidad del maestro para nivelar las situaciones. Nosotros siempre, bueno, hemos analizado que con la reforma esperaban los muchachos mejor capacitados, pero vemos que vienen deficientes, pero el problema no es de la primaria, sino el problema es del núcleo familiar, ¿verdad?, que nos falta más apoyo de parte del padre, más atención en casa, apoyando la escuela con los padres de familia. El padre de familia ha perdido autoridad con los muchachos, y bueno, esa es una situación que nosotros vemos, que es difícil para nosotros superarla, sin embargo, al interior del plantel hacemos todo lo concerniente a mejorar nuestro nivel educativo.